¡Hola a todos familia! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más de Todo Free Quiz. Hoy os traigo un test sobre una película del universo cinematográfico de magia de J.K. Rowling. Así que quédate al final del vídeo y descubre cuántos aves sobre animales fantásticos y dónde encontrarlos. El test constará de 30 preguntas y tendrás 5 segundos para contestar cada una. Le mando un gran saludo y abrazo bien grande a estos seguidores del canal que han sugerido el vídeo. A Aaron Aguirre Chávez, a Mauricio FF, a Carla Ruiz y a Solivan Citeroni. Y otro gran saludo bien grande a Mr. Ángel y a Juan Pineda y su hermana Neyres. Ahora sí, ¡que comience el test! ¿A dónde viaja Newt Scamander? ¿A Washington? ¿A Nueva Orleans? ¿O a Nueva York? ¡A Nueva York! ¿Cómo se llama este personaje? ¿John? ¿Jacob? ¿O James? ¡Se llama Jacob! ¿Qué negocio quiere abrir Jacob Kowalski? ¿Una pastelería o panadería? ¿Una pizzería o una cafetería? ¿O una tienda de golosinas o de chocolates? ¿Una pastelería o panadería? ¿Qué artículo infrigió Newt al no haberse encargado del nómag? ¿El 3A? ¿El 2C? ¿O el 4B? ¿El 3A? ¿Cómo se llama el congreso mágico en el que trabaja Tina? ¿Makusa? ¿Magusa? ¿O mamusa? ¿Dónde estuvo Scamander un año de prácticas antes de ir a Nueva York? ¿En Panamá? ¿En Guinea Ecuatorial? ¿O en Australia? ¿En Guinea Ecuatorial? ¿Qué tipo de criatura aparece en la imagen? ¿Un Boutrackle? ¿Un Demigais? ¿O un Okami? ¡Un Demigais! ¿Dónde mordió el Murtlap a Jacob? ¿En el brazo? ¿En la pierna? ¿O en el Cuello? ¡En el Cuello! ¿Cómo se llama el personaje de la imagen? ¿Queenie? ¿Qué puede hacer Queenie? ¿Serafín? ¿O Sophie? ¡Queenie! ¿Qué puede hacer Queenie? ¿Ver el futuro? ¿Viajar en el tiempo? ¿O leer la mente? ¿De qué enfermedad murieron los padres de Queenie y Porpentina? ¿De Viruela de Dragón? ¿De Varicela Maledictus? ¿O de Spattergroit? ¿De Viruela de Dragón? ¿Qué les lleva Tina para beber a Scamander y Jacob antes de dormir? ¿Té? ¿Chocolate? ¿O café? ¡Chocolate! ¿Para qué sirve el veneno bien diluido de un mal acechador o de un Swapping Evil? ¿Para mostrar el pasado? ¿Para curar enfermedades? ¿O para borrar malos recuerdos? ¿Para borrar malos recuerdos? ¿Dónde encontró Newt a Frank? ¿En Afganistán? ¿En Egipto? ¿O en Bulgaria? ¡En Egipto! ¿Cómo se llama el Demi-Guys que se había escapado? ¿Dougal? ¿Dixon? ¿O Henry? ¡Dougal! ¿Qué hechizo utiliza Newt para hacer desaparecer el cristal? ¿Reducto? ¿Finestra? ¿Huevanesco? ¿Qué animal del zoo apareció cuando los policías llegaron a la joyería? ¿Un hipopótamo? ¿Una cebra? ¿O un león? ¡Un león! ¿Cuántos años tenía la Obscurial que encontró Newt cuando murió? ¿Ocho? ¿Diez? ¿O siete? ¡Tenía ocho años! ¿Dónde encontró Newt a la niña con el Obscurial? ¿En Panamá o América? ¿En Sudán o África? ¿O en Singapur o Asia? ¿Sudán o África? ¿Según Jacob, qué familiar suyo era un elfo doméstico? ¿Su padrino? ¿Su tío? ¿O su abuelo? ¡Su tío! ¿Cuántos lunascopios dijo Narlac que tenía? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿O cinco? ¡Cinco! ¿Qué era lo que quería Frank a cambio de ayudar a Newt? ¿Un huevo Dokami? ¿Un Boutrackle? ¿O un ave del trueno? ¡Un Boutrackle! ¿Dónde tenía Modesty una varita escondida? ¿En su armario? ¿Debajo de la cama? ¿O dentro de su maleta? ¿Debajo de la cama? ¿Dónde meten a Lokami para que reduzca su tamaño? ¿En un maletín? ¿En una tetera? ¿O en un jarrón? ¿En una tetera? ¿Qué insecto ponen en la tetera para que Lokami se lo coma? ¿Un saltamontes? ¿Una cucaracha? ¿O una mantis? ¡Una cucaracha! ¿Qué criatura se quedó cuidando de Lokami? ¿Un demi-guise? ¿Un escarbato? ¿O un murtlap? ¡Un demi-guise! ¿Cuál era el mejor colegio de magia para Queenie? ¿Thunderbird? ¿Packwitch? ¿O Hilbert Morney? ¡Hilbert Morney! ¿A dónde quería llevar Scamander a Frank? ¿A Colorado? ¿Arizona? ¿Arizona? ¿O Arkansas? ¿Arizona? ¿De qué eran los cascarones que Scamander le dejó a Jacob para poder abrir su pastelería o panadería? ¿De un ave del trueno o Thunderbird? ¿De un Swapping Evil? ¿O de un Okami? ¿De un Okami? ¿De qué material es el cascarón de un Okami? ¿De plata? ¿De oro? ¿O de diamante? ¿De plata? Y bueno familia, hasta aquí este test sobre animales fantásticos y dónde encontrarlos. Si te gustó, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Si te gustan este tipo de test, recuerda revisar la descripción del video, pues ahí encontrarás una lista de reproducción con todos los test de Harry Potter y otras películas que hay en el canal. Les mando un fuerte y cariñoso abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!